¿Y qué es la vida de Antauro Humala? Antauro Humala está haciendo un nuevo partido que tiene las iniciales de la A.N.T.A.U.R.O. Antauro. ¿Quién lo hace? Su mano derecha. El comité, su mano izquierda. Pero ellos dicen que no tienen nada que ver con Antauro Humala. Y por supuesto, la gente de Isla Media, muy bien liderada por Diego Acuña, uno de los integrantes, un doctor Valladares, un muchacho joven, le ha puesto una tacha. No sé si la tacha se la vayan a dar, pero de que este partido es de Antauro, es recontra de Antauro. Y Antauro es un tipo, pues, hermano desquiciado. Y allá ya estuvo en la cana, parece que la cana lo ha afectado, demasiada marimba, ¿no es cierto? Hay que decir las cosas tal como son. Muchos años fumando marihuana, él se jactaba, no entiendo cómo metía la marihuana cada rato ahí. Y cada día, pues, decía cosas más absurdas. Habla, pues, de la democracia subversiva. Cosas, pues, que alaba a Sendero Luminoso. O sea, reivindica el asesinato a policías. Habla de fusilamientos a los homosexuales. Fusilamientos a los caviares. A su hermano lo va a fusilar. O sea, yo creo que su figura ya se desdibujó. Pero igual, veamos esta nota de Antauro. El partido de Antauro que no tiene que ver con Antauro.